Bienvenidos amigos, hoy vamos a poner a competir a estas dos trompetas Una de ellas es de la marca Blizzing, su costo aproximado es de 250 dólares Y la otra es una Bach Soloist, aproximadamente su costo es de 2.500 dólares Esta vale 10 veces menos que esta y ahorita vamos a tratar de escuchar, vamos a tratar de identificar Cómo es que suena cada una de estas Si realmente es igual la diferencia del sonido como del precio Ustedes escuchen, traten de encontrar las diferencias y al final yo les doy mi punto de vista ¡Gracias! 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 Pues estas fueron las dos trompetas amigos a simple vista como se darán cuenta se escucha prácticamente igual no hay mucha diferencia lo que yo les puedo decir es obviamente que esta es más precisa tiene mucho más rango que esta es mucho más afinada pero la verdad es que para muchas personas estas dos trompetas van a sonar igual luego me han llegado a preguntar que qué trompetas se compran para empezar a estudiar y la verdad es que yo siempre les digo que cualquier trompeta les sirve si estás empezando no te fijes en la marca no te fijes en el modelo no te fijes en el precio cualquier instrumento te va a servir también esto quiero que lo tengan presente nosotros somos los que hacemos sonar el instrumento nosotros debemos pensar cómo queremos que suene no la trompeta nos va a asignar a nosotros un sonido si por tener una trompeta cara vamos a pensar que vamos a tener un sonido bueno pues estamos pensando muy mal la verdad como se dieron cuenta esta trompeta la Blizzing la podemos hacer sonar parecido a esta no hay mucha diferencia no hay pretexto nosotros somos quienes hacemos sonar a la trompeta esto nada más es un amplificador un amplificador de lo que nosotros soplamos de lo que nosotros interpretamos así que no hay pretexto puedes empezar con cualquier trompeta obviamente que sea funcional espero les haya servido este vídeo no olvides suscribirte y déjame en los comentarios qué diferencia encontraste entre estas dos trompetas la verdad es que cuando te dedicas a un estudio ya más profesional obviamente te sirve una trompeta profesional pero hay algunas que también son un lujo son unas trompetas lujosas que igualmente pueden ser profesionales pero aquí pagas más el lujo que otra cosa pronto voy a hacer la comparación también con la trompeta de plástico a ver cómo suena una trompeta de metal a comparación con una de plástico así que vale la pena suscribirse y aparte es gratis nos vemos luego gracias una comparación importante también entre estas dos trompetas es la sensación que te da de alguna forma más agilidad y más ligereza pero para yo llegar a una trompeta como esta pues obviamente tuve que empezar con una de estas así que no hay pretexto como les digo denom no 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 Gracias por ver el video.